¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En la parte de esta montaña, yo botei una rosa, un maturo que me arde, a rozas que me me cheira. Un maturo que me arde, a rozas que me me cheira. Cuando cae a chuva grossa, a agua lo que me desce. Cuando cae a chuva grossa, a agua lo que me desce. Cuando cae a chuva grossa, a rozas que me desce. Cuando cae a chuva grossa, a rozas que me desce. Y cuando llega el frío, y todo lo que me seca, y todo lo que me limpa, y todo lo que me fica careca. Y todo lo que me limpa, y todo lo que me fica careca. Y cuando llega el infierno, y todo lo que me cae. Y cuando llega el infierno, y todo lo que me cae. Y todo lo que me fica careca, y todo lo que me viene. Y cuando llega el infierno, y todo lo que me viene. Y cuando llega el infierno, y todo lo que me viene. Y cuando llega el infierno, y todo lo que me va. Y todos son como van Y todos son como van Y todos son como van